Días, estamos aquí en un evento más, aquí en un municipio muy pobre de Cochapa el Grande, donde hay todas las necesidades y que el gobernador desde que entró ha estado levantando este municipio. La proesta que no tenían palestra municipal, ya tienen, no tenían calle pavimentada, ya tienen, y se está ahorita pues arreglando todo lo que es el camino. Entonces hemos visto que él ha traído beneficios, ha traído ayuda, ha traído fertilizante, ha traído muchas cosas, pero para no robar la entrevista, platícanos usted como representante del señor gobernador, ¿qué están haciendo ahorita aquí en Cochapa el Grande? Efectivamente, bueno, Cochapa el Grande es el municipio más pobre de América Latina y por eso el interés del señor gobernador de alinear todas las políticas públicas de los diferentes secretarios, de las diferentes dependencias del gobierno federal para transformar los indicadores que ubican a Cochapa y a Metlatón, que es uno que en los últimos lugares de desarrollo. Este es un esfuerzo que arregló el gobernador desde el año pasado, y bueno, en pocos meses se han visto ya los resultados, en donde cada dependencia aporta su labor importante, y es el gobernador quien está coordinando estos esfuerzos. Por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, estamos trabajando en el otorgamiento de algunos proyectos productivos, tanto al municipio de Metlatón, Cochapa, como al municipio de José Joaquín Herrera, y bueno, más tarde hablemos de entregar un acta constructiva que a mí me da mucho gusto, que crea a un grupo de jóvenes en una sociedad cooperativa con dos objetos sociales, uno, el objeto artesanal, que estos jóvenes ya podrán comercializar artesanías de manera formal en el mercado, con su propia marca, y inclusive con la posibilidad de expedir facturas, así como en el ámbito también agrícola para la siembra de higuerilla, y esto con el propósito también para crear aquí una planta que pueda elaborar biocombustible desde un producto muy básico que es la higuerilla. Entonces se está buscando la transformación de la economía, y no solamente de la economía, sino del nivel de vida en esta región de la montaña. ¿De cuánto es la inversión? Bueno, la inversión por parte del gobierno del Estado es una inversión muy importante. Nosotros, como Secretaría de Desarrollo Económico, como se ha dicho, una inversión aproximada de dos millones de pesos en lo que va el periodo que arrancó este proyecto para la región de la montaña. ¿Cuántos son los beneficiarios? Bueno, son por parte de los proyectos productivos, son un poco más de 100 beneficiarios, y para el caso de la sociedad cooperativa que se va a estar constituyendo, es un grupo de jóvenes, de 10 jóvenes, quienes van a crear esta empresa, y obviamente van a promover empleos formales en esta región de la montaña. Posteriormente van a visitar Metlatono, ¿qué mecanismo están implementando en ese municipio? Es el mismo esquema que se está manejando en Metlatono, que en Cuchoapa, así como también en José Joaquín Herrero. Gracias. 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 Gracias.